En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús propone a sus discípulos la parábola del Sembrador. El Señor ha sembrado, el Señor tiene derechos. Decía Julián Marías que en función del concepto que tú tengas del cielo, de la otra vida, del más allá, así te comportarás aquí en la tierra. En función del concepto de Dios que tú tengas, así le tratarás. Dios es el Todopoderoso, creador de todo lo que existe y nos ha dado tantos dones que tenemos que recordar que Dios tiene derechos y nosotros deberes para con Él. Desgraciadamente, este es un concepto que ya nadie predica ni habla de él, los derechos de Dios como Señor de todo lo que existe. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú que preparas nuestra tierra para la escucha, Señor, ten piedad. Tú que siembras la palabra en nuestro corazón, tantas veces endurecido, Cristo, ten piedad. Tú que nos enriqueces con el rocío de tu espíritu, para que demos frutos de vida eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia, rezuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación, expectante, está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está agimiento toda ella con dolores de parto. Y no solo eso. También nosotros, que poseemos las primicias del espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que se tuvo que subir a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar un poco cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otro poco cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda Brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol se abrasó Y por falta de raíz se secó Otro poco cayó entre zarzas Que crecieron y lo ahogaron El resto cayó en tierra buena Y dio grano Unos ciento, otros sesenta, otros treinta El que tenga oídos que oiga Se le acercaron los discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó A vosotros se os ha concedido conocer los secretos Del reino de los cielos Y a ellos no Porque al que tiene se le dará Y tendrá de sobra Y al que no tiene se le quitará Hasta lo que tiene Por eso les hablo en parábolas Porque miran sin ver Y escuchan sin oír ni entender Así se cumplirá en ellos La profecía del profeta Isaías Oiréis con los oídos sin entender Miraréis con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros de oído Han cerrado los ojos Para no ver con los oídos Para no oír con los oídos Para no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse Para que yo les cure Dichosos vuestros ojos Dichosos vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Os aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que vosotros veis Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Vosotros oíd lo que significa La parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino Sin entenderla Viene el maligno Y roba lo sembrado en su corazón Esto significa Lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso Significa el que la escucha Y la acepta enseguida con alegría Pero no tiene raíces Es inconstante Y en cuanto viene una dificultad O persecución por la palabra Sucumbe Lo sembrado entre zarzas Significa el que escucha la palabra Pero los afanes de la vida Y la seducción de las riquezas La ahogan Y se queda estéril Lo sembrado en tierra buena Significa el que escucha la palabra Y la entiende Ese dará fruto Y producirá Ciento o sesenta O treinta por uno Palabra del Señor Creo que lo primero Que tenemos que entender Es que El Señor nos amó primero Si nuestra relación con Dios Está basada En que yo entiendo Los planes de Dios O que el Señor Como si fuera Ese genio De la lámpara de Aladino Me da lo que le pido Más pronto que tarde Mi fe entrará en crisis Entrará en crisis Porque en muchos momentos Le pedimos cosas a Dios Que son buenas Pero misteriosamente No nos la concede Y tenemos que hacer Un acto de fe De confianza en Dios Diciendo Tú eres el Señor Me fío de ti Y cuántas veces Cuando hemos pedido algo Y el Señor No nos lo ha dado Nos ha dolido Ha pasado el tiempo Y entonces Echa la vista atrás Y te das cuenta De por qué A lo mejor el Señor Permitió ese acontecimiento O esa situación difícil Para bien tuyo Que en ese momento Debido al dolor Al peso de la cruz Te parecía Incomprensible Que el Señor No te diera Lo que le estabas pidiendo Pero cuando pasa el tiempo Y lo ves en perspectiva Entonces entiendes En el momento del dolor No lo entendías Pasado un tiempo Y con perspectiva Si lo comprendes O bien otras ocasiones Donde a lo mejor Pues no comprendes Al Señor Parece que calla Que está ausente Pero Dios nunca calla Ni está ausente Dios siempre Nos sostiene Y por eso creo que Es importante Que recordemos Que Dios nos amó primero Que existimos Porque Él nos ama Que tenemos El don de la libertad Porque Él nos ama Somos la única Criatura Que se conozca Que tenemos ese don Porque los animales Irracionales Actúan por instintos Mientras que nosotros Que tenemos instintos También tenemos razón Y la razón Nos ayuda A dominar Nuestros instintos Y por lo tanto A actuar Equilibradamente Eres libre Dios te ha dado ese don Que osadía Que la criatura Pueda decirle No a su creador Hay algo Que pueda ser Tan expresión Del amor Que pueda ser Tan grande Como el que el creador Te dé la posibilidad De darle la espalda Porque te ama Y quiere que le sigas Por amor Y no por obligación Dios nos ama Dios nos ama Por eso nos creó Por eso nos dio El don de la libertad Y por eso Cuando nos equivocamos Tendió la mano Para reconciliarnos Enviándonos Enviándonos Enviar a su hijo Enviar su hijo Al mundo Para salvarme Desde esta óptica Tengo que reconocer Que Dios como Señor Tiene derechos Y yo como criatura Tengo obligaciones Esto es lo primero Que nos enseña El evangelio Este Dios Todopoderoso Que te crea Por amor Necesita una respuesta Y la respuesta Que tú tienes que dar No es cualquier respuesta Es la respuesta De abrir tu corazón Al Señor De corresponderle De pedirle Porque estás necesitado Pero también De darle tu amor Tu confianza Es decir Tu fe ¿Qué respuesta Estás dándole a Dios? Porque el sembrador Salió a sembrar Y espera recoger Aquello que tiene derecho A recoger Y el Señor Tiene derecho A que nosotros Nos fiemos de Él A que nosotros Comprendamos O al menos Nos abandonemos en Él Aun cuando a veces No comprendamos Las cosas La fe no consiste En entender a Dios La fe Es una virtud Que consiste En fiarte de Él Cuando coges el coche Echas mano de la fe Porque te fías De que cuando el semáforo Está verde Y tú puedes pasar El otro va a respetar Su semáforo en rojo Para no tener contigo Un golpe Todos echamos mano De la fe En nuestra vida Cada día Fe Como confianza En los seres humanos O fe Religiosa Como confianza En Dios Esto es lo primero Que el Señor espera El Señor espera de ti No una fe caprichosa La fe De aquel Que le sigue Porque entiendes Los planes de Dios Que os adía Entender los planes Del Todopoderoso O porque El Todopoderoso Le satisface siempre Nuestra fe Tiene que estar basada En la confianza En aquel Que es el Todopoderoso Que es mayor que yo Que es superior a mí Pero que sea dignado A acercarse a mí Porque me ama Y me quiere Primera enseñanza Dios tiene derechos Yo tengo deberes Estoy dando el fruto Que el Señor espera El fruto del amor El fruto de la fe El fruto de la confianza En Él O el Señor me ama Pero yo no le correspondo Amándole Segunda enseñanza Del Evangelio Hay tres grandes Enemigos De la fe Y de la confianza En Dios Primer enemigo De la fe Y de la confianza En Dios Tu arrogancia Y soberbia En eso consiste El grano Que cae Al borde del camino Es que no entiendo Y como no entiendo A Dios No le hago caso O no soy fiel A Él ¿Por qué no entiendes? No entiendes Porque piensas Que Dios no te ama O porque piensas Que tienes que comprenderlo todo No entiendes Y aquí viene El kit de la cuestión Porque no rezas Porque no vienes A misa con frecuencia Porque no miras La Eucaristía Porque no te das cuenta Dado que no reparas En todos los dones Que el Señor te ha dado Gratuita E inmerecidamente ¿Por qué no comprendes? No porque no tengas Inteligencia Que la tienes Sino porque te falta Mirar con los ojos Del corazón Pascal decía El corazón tiene razones Que la razón desconoce Cuando uno ama Cuando uno va a misa Cuando uno reza Muchas veces No entiende Los planes de Dios Pero se fía de Él Su corazón Le da razones Para decir No dudes Del Todopoderoso Es el Señor Primer enemigo De la fe La arrogancia La soberbia El pensar que Dios Es igual a nosotros Y no lo es Es el Señor Y porque es el Señor Le tengo que respetar Y porque es el Señor Necesito su amor Tengo que venir A rezar Y por lo tanto Tengo que aprender A que Dejar que Él cure Y sane Las heridas espirituales Que tengo Que puede ser Que no comprenda Sus planes Que puede ser Que tenga que abrazar La cruz Y la cruz pese Pero si rezo Encontraré luz Si vengo a misa Encontraré fuerza Si me fío de Dios Encontraré En la fe Consuelo Ante los momentos Difíciles Segundo Enemigo De la fe Es El grano Que cae En un terreno Donde apenas Hay tierra buena Y entonces Si sale la semilla Surge La semilla Germina Pero la tierra Es tan pobre Que cuanto viene el sol Este sol abrasador Que tenemos ahora En verano Quema la semilla ¿Cuál es la tierra Que no tiene Profundidad? Es la tierra Donde A Dios No le doy el tiempo Que mi alma Necesita Es la tierra Que tiene tiempo Para todo Y para todos Menos para él Dios Para mí No es alguien Que ocupa El primer lugar En mi corazón Y entonces Es normal Que como Dios Es alguien Pero no es el primero Cuando vengan problemas Dudo de él Si Dios Es el primero Para mí No dudaré De él Recordad A madre Teresa De Calcuta Madre Teresa De Calcuta Durante 50 años Durante 50 años Dos intervalos 25 y 25 No sintió El amor de Dios Pero lo había experimentado Con anterioridad Y en un breve intervalo En esos 25 años Lo volvía a experimentar Y después volvió otra vez A la sequedad espiritual ¿Pero qué hacía Madre Teresa De Calcuta? Rezaba Iba a misa Ayudaba a los pobres Y necesitados Su tierra Era una tierra firme Anclada no en que comprendía a Dios O que Dios le satisfacía Sino en que Dios Ella tenía experiencia De que le amaba Había sentido el amor de Dios Aunque ahora Ya no lo sentía Y por lo tanto La semilla de la fe en ella No dependía de comprender a Dios Ni de sentir a Dios Se fió de Dios Su tierra Estaba bien cuidada ¿Tú cuidas tu tierra? ¿Cuántas veces Me encuentro a personas Que dicen Es que ya he perdido la fe ¿Por qué ha perdido usted la fe? ¿Ya no va a misa? ¡Buf! Es que me aburría ¿Y para qué iba a ir a misa? Si no sacaba nada claro de ella Iba allí a la iglesia El cura se enrollaba Hacía calor O hacía frío No me decían nada Las lecturas He perdido la fe Se ha muerto tu fe Y se ha muerto Porque no la has cuidado Si no la riegas Si no rezas Si no te confiesas con frecuencia Si no estás en gracia de Dios ¿Cómo no se va a morir tu fe? Lo contrario Sí que sería un milagro Que sin alimentarla Sin regarla Esa semilla germinara Y después viviera Como si estuviera en un vergel Pero tú no tienes un vergel Lo que tienes es un erial No has cuidado Tu matita Tu plantita Y por lo tanto Se ha muerto Cuando llegan los primeros problemas Tu fe Porque no tiene tierra No está anclada en Dios Muere Tercer problema Tercer enemigo De nuestra fe El que mucho abarca Poco aprieta Los hay que están en la iglesia Y pertenecen a 400 movimientos Si no hay un grupo Si no hay un grupo En la parroquia En el que estén Se sienten mal Pero nunca ponen el corazón En ninguno de ellos El Señor te llama A seguirle Pero no a seguirle en todos Sino en alguno de ellos Y tienes que aprender A ser una persona disciplinada Una persona Que aunque caigas Confíes en el Señor Y vuelvas otra vez A empezar Es decir Perseverante No hay nada peor Para la fe Que la falta De perseverancia La inconstancia Pero si Pertenezo a 400 grupos Si pero De verdad rezas Pero de verdad Haces y cumples Con las obligaciones Que ese movimiento A asociación O grupo parroquial Te ha impuesto No, no Yo voy a este grupo de oración Después Pertenezco a otro En no sé qué Voy los veranos Al no sé cuánto Pero nunca cumplo Con los deberes Y obligaciones Lógicamente Tu corazón Está lleno de cosas Pero no está En él El Señor Como el primero Has ocupado Tu corazón Con cosas Que tienen relación Con Dios Pero no es el Señor El primero Y entonces Cuando vienen Las dificultades Tu fe Sucumbe Y una persona Que parecía de iglesia Una persona Que parecía tener Una fe firme Su fe No estaba anclada En Cristo Estaba muy distinta Dispersa Y te pasa Aquello que le ocurrió A Marta Y que le dijo El Señor Marta, Marta Andas inquieta Y nerviosa Con tantas cosas Solo una es importante María ha elegido La mejor parte Y no se la quitarán ¿Qué parte has elegido tú? ¿Estás escuchando Lo que el Señor Te pide Y estás siendo constante Haciendo lo que el Señor Te pide? ¿O por el contrario Llenas tu vida Como cristiano? Pero es una vida Que no está llena De lo esencial Que es De la oración De la contemplación De la práctica De los sacramentos Y de la fidelidad A tu vocación Como cristiano Porque a lo mejor El Señor te llama A seguirle En algún grupo O movimiento Pero tú estás Siendo inconstante Y porque eres inconstante Tu fe También se morirá Pidamos al Señor Que seamos De los últimos Que son la semilla Que cae en buen terreno Terreno Regado Por el amor de Dios Porque le damos tiempo A Él Porque es el Señor Y cuando no comprendemos Hacemos un acto de fe Porque cuando tenemos Dificultades Venimos a rezar Pero no exigimos Pedimos al Señor Pero no exigimos Y cuando no comprendemos Nos fiamos de Él Y entonces Esos darán el 30 El 60 O el 100 por 1 Porque la fe Está sentada En la roca firme Del amor a Dios Pues que sea así En nuestra vida Nos ponemos en pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos a Dios Nuestro Padre Que quiere que todos Los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Pedimos por la Iglesia El Papa Los Obispos Y todos los cristianos Para que seamos Testimonio de esperanza En medio del mundo Por nuestras obras De caridad Y misericordia Roguemos al Señor Pedimos por los que No tienen fe Y a causa De las cruces De la vida Desesperan Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor a Dios Y en el respeto A su santo nombre Roguemos al Señor Pedimos por la paz Para que cese Todo germen de violencia En nuestra sociedad Roguemos al Señor Pedimos por nuestros hermanos difuntos Para que descansen En paz en el seno De Dios Padre Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Orad hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Los dones De tu iglesia Suplicante Y concede Que sean recibidos Para crecimiento En santidad De tus hijos Los creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque Él con su nacimiento Renovó La vieja Condición humana Con su pasión Destruyó Nuestro pecado Al resucitar De entre los muertos Nos aseguró El acceso A la vida eterna Y en su ascensión Al Padre Nos abrió Las puertas Del cielo Por eso Los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuerde también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Nilo Sandeni Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los llamados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero en una palabra De tuya Hasta la paz Amén Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Pero como ahora No puedo comulgar Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video